Hoy el titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Banoli, esta mañana en la radio, anunció que están haciendo investigaciones a algunas entidades crediticias y a algunos bancos de nuestro país por las operatorias con el dólar con líquid. A ver, lo escuchamos y lo debatimos también. Ha trascendido que usted y la Comisión Nacional de Valores están investigando algunas instituciones bancarias en torno a movimientos especulativos que podrían haber realizado en el dólar paralelo o en el líquid. Bueno, nosotros estamos siguiendo lo que es el contado con liquidación o dólar-bolsa desde hace mucho tiempo. Lo que no puede ocurrir, y eso es lo que estamos investigando y que de alguna manera también con el Banco Central estamos monitoreando, es que no se intente violar el régimen penal cambiario de la Argentina, es decir, se usa el mercado de capitales no con una finalidad de inversión, sino, por ejemplo, para vulnerar el régimen que regula operaciones de contado de comercio exterior. La operación de contado de liquidación es legal. Pero, por otro lado, en estas situaciones, bueno, muchos hacen abuso de estos instrumentos y muchas veces la justicia no actúa. Quizás siempre hay cuestiones para actualizar en la normativa y creo que es importante precisamente no dejar huecos para que puedan ser aprovechados malamente los reguladores. ¿Puede haber aquí...? A ver, Banoli dice que están investigando, se está hablando de dos bancos de primera línea, ¿no?, que han hecho esta operatoria. ¿Puede haber ataques especulativos? No sé a qué se refiere Banoli, realmente. El mercado de contado con liquid funciona hace años. Todo el mundo sabe que a través de ese mercado se compraban títulos en Argentina que podían venderse en el exterior. No sé qué estoy investigando. Además, si alguien violó la ley, está muy bien que la Comisión de Valores haga su trabajo en ese campo. ¿Puede haber algún ataque especulativo, algún movimiento de algunos bancos que digan, bueno, aprovechamos con esto para marcarles cuál es el precio que tiene que estar el dólar? Puede haber, no, no me cabe dudas de que lo hay. Lo hay, digo, primero por razones muy concretas que tienen que ver con intereses económicos puntuales. De hecho, hay una investigación en marcha en la justicia penal a cargo de la Procelac por la diferencia de cotización, digo, que te marca el interés de los bancos que tuvieron durante el mes de enero producto de la devaluación. Y esa investigación se origina justamente en las maniobras especulativas. Y ganaron 9.000 millones de pesos los bancos. En la devaluación gracias al dólar futuro que les vendía el Banco Central. ¿No es cierto? 9.000 millones de pesos ganaron los bancos gracias al dólar futuro que les vendió el Banco Central durante el año pasado. Y les está de vuelta. Hicieron una enorme ganancia por diferencia de cotización. Como consecuencia de la devaluación que ellos mismos forzaron y que quieren, por supuesto, volver a forzar. Digo, esto es así en la Argentina. Y le están vendiendo de vuelta a los bancos el dólar futuro. Pero no podemos dejar de reconocer. Digo, cada uno defiende el interés que quiere defender. Pero no podemos dejar de reconocer que el sector financiero tiene un interés muy concreto en forzar una devaluación en la Argentina que los tiene por beneficiarios, lo mismo que a los sectores exportadores de commodities. Esto es así. Lo que a mí me resulta curioso, Gustavo, es que parece que viviéramos en un país distinto. Porque no hay presiones especulativas, no hay bancos que han sido ya reiteradamente denunciados por este motivo, no hay un enfrentamiento político de poderes, como ella decía, muy fuerte, que se da en este momento en la relación con el capitalismo financiero internacional y con los Estados Unidos. Si uno se imagina ese cuadro, entonces la verdad que parece que tenemos un gobierno que está inventando historias para justificarse y una población que, esto también habría que ver cómo se explica, se entusiasma junto con este gobierno porque la verdad que va creciendo la adhesión al gobierno de Cristina Kirchner desde el momento que la gente en el país siente que estamos frente a algo así como un asedio del capital financiero internacional. Ahora, si todo es tan normal como ustedes lo describen, me parece que, insisto, estamos viendo dos películas distintas. Yo creo que lo que dijo Vanoli es clarísimo. El contado con liquidación es una operación legal, normal, que se viene haciendo hace tiempo. Pero lo que se está investigando es si a través de esta operación se está, por un lado, incrementando el número de operaciones y por otro lado, si hay un objetivo de presionar sobre la cotización del peso y de alguna manera evadir las normas que reúnan el comercio exterior. El que está destruyendo el peso es el gobierno que está emitiendo mil millones de pesos por día sin ningún tipo de respaldo. El que está destruyendo realmente el equilibrio de la economía argentina es el gobierno con una política fiscal absolutamente irresponsable, pero absolutamente irresponsable. Ese es el verdadero causante de los desequilibrios que estamos viendo. No es que el dólar suba, el que está bajando es el peso, y el peso está bajando porque el gobierno está inundando de pesos, el Banco Central está inundando de pesos el país sin ningún tipo de respaldo, porque está gastando muchísimo más allá de las posibilidades que tiene. El dólar, Pablo, también está en su máximo en cuatro años, ¿no? Contra el euro, contra las commodities, contra todo. Sí, pero no ha subido tanto. El real se devaluó 15% en dos semanas, el peso chileno devaluó también. Absolutamente. El dólar está pasando por un momento de fortaleza, tampoco tan grande, digamos, cuando el euro se inició, se inició a la par del dólar y todavía está a 1,30 el euro y uno contra un dólar. Pero lo que me refiero es que lo que estamos viendo en el campo de la economía, caída de la actividad, pérdida de empleos, destrucción de valor en la industria, pérdida de competitividad, caída de las exportaciones industriales, es producto de malas políticas que este gobierno ha llevado adelante. La caída de las exportaciones tiene que ver con la caída de la demanda. No es producto de una vasta conspiración internacional ni de una especie de contubernio de todas las naciones contra la Argentina. Esa visión realmente... No, pero no es un contubernio. Es una visión paranoica que existe en el mundo. Esa visión paranoica que tienen del mundo es realmente atrasada. No, no, no es una visión paranoica. No tiene nada que ver con lo que está pasando. Es una visión mentirosa que vos querés transmitir donde negas una realidad que existe en el mundo. ¿Qué realidad? Todo el mundo está coalizado contra el argentino. No, esa es la realidad. Perdóname, es mucho más simple. Esa es la realidad. La Argentina está intentando una especie de coalición internacional. Que afecta a la economía argentina, por ejemplo, reduciendo la demanda de exportación. Y el gobierno no tiene ninguna responsabilidad a la crisis económica. Es decir, lo que está ocurriendo en materia económica el gobierno no tiene ninguna responsabilidad. Todo es culpa de jueves. ¿Y esa es la conspiración externa? Por favor, seamos serios. Plantear el debate en esos términos es tomar a la gente por tonta. Si no hay ninguna responsabilidad del gobierno en la política económica. No hay ninguna responsabilidad en los resultados de la economía. Todo es causa de la conspiración internacional. El gobierno tiene responsabilidad y opera sobre la realidad económica que es lo que a muchos parece molestarles. Lo que no podemos decir es que hay responsabilidad del gobierno, por un lado, y desconocer que hay responsabilidad de los actores económicos que acá en la China y en todo el mundo claramente son un poder corporativo con mucho más poder que la política. ¿Por qué la inflación en Brasil es del 5% y del 40% en Argentina? ¿Por qué en Chile es del 3% la inflación? Y resulta que los empresarios argentinos son los más cretinos del mundo. Nosotros tenemos los empresarios más cretinos, los comerciantes más delincuentes del mundo. En todos los restos de los países, los comerciantes son gente decente y los precios crecen al 3% por año y en Argentina crecen al 40% porque los argentinos son los más delincuentes. Hay países que vos tomás como ejemplo que tienen esquemas ortodoxos en su política monetaria y eso tiene como corolario que hayan crecido muchísimo menos que la Argentina, que hayan redistribuido... Muchísimo menos la Argentina es el país que menos creció en Latinoamérica. Que hayan redistribuido... Hasta Colombia en este momento tiene un producto bruto mayor que la Argentina. No, no, no me mida con dos meses la realidad porque la realidad es un ciudadano de mediano a largo. A ver, ningún país de la región y menos eso que vos tomás como ejemplo han redistribuido como la Argentina. ¿Tenés que tomar todo el periodo de gobierno, por lo menos? El ingreso real en la Argentina ha crecido más que en casi todos los otros países de la región. Por favor, los índices de pobreza están en los mismos niveles que teníamos cuando el kirchnerismo llegó al gobierno. No sea mentiroso, no sea mentiroso. 30%. El Banco Mundial acaba de emitir un informe donde dice que los índices de pobreza que eran del 54%, recordemos en el año 2003, hoy están en el 11%. Pero por favor, esas son las estadísticas reproducidas del INDEC de Argentina. No, no, señor, son las estadísticas del Banco Mundial Las estadísticas serias de la Universidad Católica hablan de 30% de pobreza. Ahora la Universidad Católica es la estadística seria. Ah, no, y el INDEC es más creíble, por supuesto. Pero si no estoy hablando del INDEC, estoy hablando del Banco Mundial. No, no, ¿y quién mide la pobreza en Argentina? ¿Por qué el ministro Kicillof no dice cuál es el índice de pobreza actual? Hay muchas mediciones de pobreza en la Argentina y salvo la de la UCA que tiene una intencionalidad política clara. Yo creo que no nos vamos a poner de acuerdo con los números y además uno podría pensar que, aunque nosotros la defendemos... Un numerito en el que seguro nos vamos a poner de acuerdo, que vos lo mencionabas, es la redistribución del ingreso porque acá no hay deflactores ni nada. Digo, los salarios pasaron del 34 al 50% y el 10% más rico se dio 10 puntos por ciento. Y los precios crecieron 12%. Ahí está lo que decía, Eduardo. Y los precios crecieron 12%. No importa, los precios expresan... Los precios expresan en la tasa de ganancias, querido. Y el ingreso se distribuye justamente en Argentina. Bueno, los salarios pasaron del 34 al 50% del ingreso nacional. A ver, perdón, perdón. Anda un minuto, Eduardo, vamos. A mí me parece que es una cuestión básica en la que sería razonable que no estuviéramos en desacuerdo, pero desgraciadamente me parece que sí. Porque uno puede pensar lo que quiera de la política económica del gobierno, pero frente a una situación como la que se ha planteado con Griesa, uno tendría que pensar, primero, esto es algo que no le conviene a la Argentina. Es decir, esto es algo que forma parte de una política que tiende a afectar la reestructuración de la deuda argentina y a, de alguna manera, acondicionar más a este país que durante estos 10 años pudo liberarse de las restricciones que tenía antes vía Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Entonces, yo creo que la mayoría de la gente reacciona frente a esto con un sano sentimiento nacional. Es decir, esto es algo, es una maniobra contra el país. Ahora, yo lo único que no he escuchado de ustedes es eso. Es decir, estamos diciendo, ¿la inflación es consecuencia del fallo del juez Griesa? No. ¿La caída de la actividad económica es consecuencia del fallo de Griesa? No. Tiene que ver con una situación externa, con una puja distributiva interna, con un montón de cosas. Pero lo que está ocurriendo hoy es una ofensiva que tiende a reducir las posibilidades de autonomía de la política argentina. O sea, es una mala noticia para el país. Y yo lo que veo es que hay mucha gente que lo celebra, que dicen, habría que haberle pagado a Griesa la sentencia, sabiendo que el pago de la sentencia que reclamaba Griesa disparaba inmediatamente la cláusula Rufo y nos ponía en una situación que era realmente mucho más grave que la que teníamos en el momento. Aldo Gran. Sí, una cosa que nadie está celebrando la situación en la que estamos, porque claramente, si bien es cierto que la recesión era previa, el aumento de la inflación es previo, todo eso, lamentablemente, se está empeorando con esta situación de cesación de pago selectiva. Y a nadie le gusta vivir en más recesión y con más inflación. Lo que sí me parece que comparto con Pablo es un absurdo pensar que aquí hay una conspiración internacional que está liderada por los fondos buitres asociados con Griesa para perjudicar a la Argentina y hacer caer el proceso de reestructuración de la deuda. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la Cámara de Apelaciones en Estados Unidos avaló el fallo de Griesa. Y que si la Corte Suprema no asumió esa causa, fue porque iba a avalar los dos fallos anteriores. O sea que lo que estaríamos diciendo para medir el grado de paranoia en el que estamos metidos, es que los fondos buitres han cooptado a todo el sistema judicial de los Estados Unidos para hacer caer el proceso de reestructuración de deuda de la Argentina. Lo cual es francamente absurdo. Acá lo único que estamos diciendo es que lamentablemente todo este proceso se manejó tan mal que hemos llegado a esta situación en la cual claramente asumir los riesgos de haber tenido juicios por la cláusula Rufo a esta altura, son mucho menos que los riesgos que estamos corriendo en este momento porque nos van a poder hacer juicio por un montón de cláusulas que sí estamos violando. Porque la cláusula Rufo estaba en duda si esta, y yo creo que no es así, o sea, no rige en el caso de un fallo porque aclara que tiene que ser voluntaria la concesión. Nadie cumple un fallo voluntariamente. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir debatiendo porque va a ser tema de toda la semana. Gracias Fernanda, gracias Eduardo como siempre, gracias Pablo, gracias Aldo Abran. Y Pablo Rosco que ha sacado el gran salto cómo pasar de la crisis y el default a los primeros lugares de la economía mundial nos ha traído el libro, gracias. Será motivo de otro debate si estamos en condiciones de dar el gran salto. Así que gracias. Bueno, muchas gracias como siempre por prestarse al debate.